Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión la tercera y última parte de mi colección de Transformers en este 2019 y bueno, primero vamos a empezar con estos dos que están rotos y no pienso revisarlos, pero bueno, estoy pensando en deshacerme de esos dos que ya no me sirven y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a mostrar las figuras, bueno, ahí podemos ver a Starscream de la primera película, precisamente la versión Fats Action Battles bueno, ahí podemos ver a Optimus, que precisamente es el, este Optimus es de una, era de una tapa, de una tapa de un vaso de bebida, de una, de un cine precisamente y bueno, bueno, ahí podemos ver a Blair de Animated, Chalkwave de Dark of the Moon en versión Burger King ahí podemos ver a Jestorm de la primera película, precisamente la sublínea Allspar Power repintado de Jetfire de Cybertron ahí está Blackout de la primera película, bueno, ahí podemos ver a Blackout de la primera película bueno, ahí podemos ver a Bumblebee de Transformers Prime ahí podemos ver a Rampage de Revenge of the Fallen a Searchlight de Powercore Combiners ahí tengo a Ironhide de Dark of the Moon en versión Burger King bueno, ahí está Mixmaster de Revenge of the Fallen ahí está Megatron de Dark of the Moon en su versión Legends bueno, en esa época Cyberverse, porque ahora Cyberverse es una serie bueno, ahí podemos ver a Bumblebee de Transformers Animated en versión McDonald's, quiero decir bueno, ahí podemos ver a Mirage, al Spy Changer Mirage de Robots in Disguise ahí está Armor High de Cybertron Cannonball, también de Cybertron Ratchet de Animated y Ratchet de Dark of the Moon bueno, ahí podemos ver a Modflap de Cybertron ahí podemos ver a Perceptor, al Gestalt Minicon Perceptor de Energon ahí mi otro Faction Battles de la primera película, Frenzy bueno, ahí están los C-Minicon Teens de Armada Runa Mug de Cybertron, que precisamente es un repintado de la figura armada Sidesway bueno también ahí podemos ver a Sidesway de Revenge of the Fallen Jazz de Classic 2.0 en versión Legends aquí están los únicos Robots Heroes que tengo ahí podemos ver a ahí podemos ver a Rumble que bueno, precisamente no son los colores que tiene Rumble en la serie G1 sino que estos son los de su hermano gemelo Frenzy bueno, ahí podemos ver a Arcee, también de de Robots Heroes ahí podemos ver a Bumblebee Clase Legends de la primera película y bueno bueno, esas son todas las figuras que he recorrido y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!